¿Qué es lo que involucran al hijo de María Cela con una contratación de más de 100 millones de pesos en el gobierno? No es que esto sea cierto o no, sino que cuando uno va a buscar información sobre el tema en cuestión, encuentra muy poca cosa. Muy poca cosa. Ahora bien, la respuesta de María Cela lo confirma. Ella simplemente dice que no tiene absolutamente nada que explicar. De esto se desprende que si fuese mentira, categóricamente ella hubiese dicho esto es falso. Ahora bien, tomándole la palabra, María Cela tiene que recordar, en honor a la coherencia, que ella habló bastante de transparencia y puntitud. Yo no voy a decir al abuelo que el hijo de ella hizo algo. A lo sumo lo que se puede aludir es influencia o el peso del abolengo. Pero no más de ahí. Ahora, ya se tendría que ver la contratación, de la cual tampoco hay detalles. Todos los colegas que se han sumado a este tema, bien harían, y esto es una crítica constructiva, en decir fulano de tal, la contratación tal, etcétera, etcétera. Porque aquí lo que veo es, y esto no es defendiéndola a ella, porque en verdad su respuesta me pareció groseramente asquerosa. O sea, yo no tengo nada que explicar. Ven acá, hija mía, pero tú te llenaste la boca hablando de transparencia. Y ese fue tu discurso cuando el PLD era gobierno. Bueno, es al contrario, hija mía. Sí, tú tienes que explicar, porque lo que tú le exigías al otro, tú no puedes quedar exenta de eso. O sea, ¿cuál es la base ontológica tuya para decir, no tengo nada que explicar? María Sela, mira, despierta. Esto no es un asunto de tus amigos. Ese argumento de que mis amigos, los que son mis amigos, no necesitan explicaciones. Y los que me adversan tampoco, porque, no, es que esto no se trata de un conflicto personal. Esto no se trata de un negocio privado. No, esto se trata de los recursos del Estado, que son los de todos nosotros. Y yo no estoy diciendo que tu hijo hizo algo malo para recibir ese contrato. No, estoy diciendo que hay un quiebre de la coherencia en tu discurso. Porque tú hablabas de transparencia. Hablabas y regurgitabas transparencia. Para ahora venir a saltar con ese discurso tan pobre en lógica. Tan superficial. Tan fallidamente manipulador. No son tus amigos los que no necesitan explicación. Tú tienes una audiencia, hija mía. Pero esa audiencia, a su vez, está compuesta de ciudadanos del Estado Dominicano. No, no existe una división psicológica aquí al más puro estilo de mente-cuerpo de René Descartes por allá, siglo XVII. No. El ciudadano es, a su vez, el televidente. Es una misma entidad. Entonces, ese es el televidente que no necesariamente es tu amigo, pero que sí es ciudadano. Y que hay 100 millones de pesos que le dieron a tu hijo. Necesitas saber de forma transparente. Yo voy a retirar lo de necesitas. No. Requiere saber. De qué va esa contratación. Y decir la misma, a men de que beneficie al suso dicho, también a su vez beneficia al gobierno. Bueno, usted tiene que hablar, María Sela. Déjese de eso. Usted tiene que hablar. Habla con su hijo. Chequee, ¿verdad? Y usted tiene que dar un discurso de cinco minutos, qué sé yo, no sé, explicándole a la gente. Porque, como usted sabrá, usted que tanto habló de transparencia. Esto es un asunto que involucra el erario. Esto no se puede dejar a lo que coja mi bono. Es más. Usted debió poner el ejemplo. Debió poner el ejemplo. En buen dominicano ponerse alante. Porque ahora lo que viene. Y después de esa defensa tan pobre. Es una rifa. A usted. La van a rifar. Yo no me sumaría a eso de la oposición. Y por eso dije, hay que ver. Porque no voy a decir al vuelo. Que ya él borraron ese contrato. Pero lo que sí me queda claro. Es que el nombre o el apellido materno. Sin lugar a dudas. Y quizás por no querer tener que admitir o hacer obvio eso. Es que en verdad tú no quieres dar la bendita explicación. Resorte media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD. Marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos. Ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones. Y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Un esquian creó la figura de Milley para atacar el gobierno de Macri y atacar precisamente a Marcos Peña, que era el jefe de gabinete de Macri, que era el hombre que tenía muchísimo poder. Milley, o sea, fue creado y apoyado mediáticamente para atacar a ese hombre. Porque en ese tiempo estaba en un esquian peleado con Macri. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora hay un acercamiento entre Macri y un esquian y Marcos Peña está fuera. Marcos Peña está enemigo. O sea, el enemigo de Milley ahora es enemigo de Macri. Fíjate la unión. Y Macri le da el apoyo a Milley. ¿Quién va a gobernar? Además, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién va a gobernar? ¿Macri? ¿O hay tres opciones para gobernar? Macri, por lo que hemos dicho. En conjunto. No, no. Macri. ¿Sabes cuál es la segunda opción? Según lo que ha dicho Milley en todo su recorrido de campaña, su hermana. Su hermana, él dice que mi hermana es el jefe. Pero ayer estaban agarrados de mano y todo. Una cosa medio rara. En tercera opción. No con su novia. En tercera opción. ¿Quién va a gobernar en tercera opción? La última opción, Milley, que se decida a desatarse. Que el loco se le suelte a la hermana y se le suelte a Macri. Si el loco se le suelta y él decide... ¿Cómo loco? ¿Un presidente? ¿Recién electo? ¿Es respetuoso? Hay que ver a ti el refajo. Vamos a ver. O es loco, es un gran estratega, un gran mentiroso. Un hombre que empezó a hacerse popular por sus declaraciones en contra de sus padres. Hay entrevistas, que lo pueden ver ahí, cuando él dice, mis padres para mí no existen. Él dice, pero si ellos van y te piden perdón, eso que tú... Dice, no, no. Yo, es que no. ¿Qué perdón? O sea, no es necesario el perdón. Porque es que no existen para mí. Vamos. Si eso es verdad, hay un problema terrible psicológicamente ahí. Si es mentira, lo que está es tratando de dar un discurso, ser cónsono con ese discurso de rebeldía de la juventud, del joven que quiere matar al padre y todo eso. El diablo, todo lo malo. Todo para conquistar un voto rebelde de la juventud. Dime algo bueno que tú le veas a mi ley. ¿A mi ley? Si una cosa buena. Es que tiene que ser bueno, porque él tiene que tener algo bueno. Él caló en la gente. No, yo lo sé. Yo se lo pregunto a Maracayo porque él acabó de satanizarlo. Todo lo malo. Quiero ver si él tiene la capacidad de ver algo bueno. No, no. Él tiene talento para comunicar. Hermano, para mí es un gran comunicador. Mira, mira, mira. Sí, mira. O sea, nosotros tenemos demasiadas... Ha pasado demasiada experiencia. La hemos vivido nosotros y también la hemos leído. Desde Hitler, cuando tuve la personalidad de Hitler, Hitler tenía un perro. Y era obsesionado con el perro. Y no quiero entrar en teoría de la gente que es obsesionada con los animales y que tiene un problema con... El animalismo. Animalismo. Hay doliente aquí. Sí, sí. Está bien, ok. Entendí. Ese discurso populista lo hemos visto en Chávez, señores. O sea, yo fui seguidor de Chávez. Seguidor de Chávez. Tiene un arrepentimiento de haber caído en algo así. No, uno cambia. Lo están analizando con mi ley. No diga que arrepentimiento cambia. Uno cambia. Un arrepentimiento. Todo. Uno cambia. Uno cambia. Uno es lo que es. No es que uno cambia. O sea, sí. Uno es que uno cambia. Uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender con los trancazos. Argentina va a aprender. Argentina va a aprender. ¿Para aprender qué? Hermano, pero que el hoyo en el que está metido Argentina, económicamente hablando, con la inflación más alta, con el problema macroeconómico más difícil, en los últimos años, masa era que lo lideraba. Entonces, me diga que van a aprender de lo malo cuando estaban ya en lo malo encharcado. Entonces, la solución, la vía, no era masa. Ahora la cosa va a poner peor. Aunque tú entiendas, bueno, aunque tú entiendas que se vaya a ir peor con mi ley, lo que está demostrado hasta hoy, hasta ahora, hasta el día de hoy, lo que está demostrado era que la vía no era la que llevaba masa. Porque masa era parte del gobierno y corresponsable de lo que estaba pasando económicamente. Pero estamos hablando de un pana que critica el comunismo, el socialismo y utiliza los mismos discursos del socialismo, el comunismo, el populismo. No hay mucho populismo y más allá, pero que lo hizo para llegar, vamos a ver la política pública que aplica. La creación de un enemigo. Mira, por ejemplo, mira si él está dispuesto a preparar un gobierno funcional que lo está armando con quién, con la misma gente que él criticaba. Porque él sabe que él solo no puede llevar eso adelante, el barco. Eso es una buena señal. Es una señal de practicidad, de política, de que uno miente. Pero también quería decirte, tú hablabas de algo de Selensky, que hay un simbolismo, pero hay algo que él tiene de pragmatismo. ¿Tú sabes quién estaba ahí? Un enemigo de Selensky. Ahí estaba Víctor Orbán. Víctor Orbán es el presidente de Hungría, es una ultraderecha y es aliado, así, de Vladimir Putin, otro país con el que tiene Argentina muy buena relación económica. Maragallo, y le quiero preguntar a ustedes, que no sé si ustedes lo manejan, que se me pasó ahorita, con el tema de la eliminación del Banco Central de Argentina. Tú sabes que Estados Unidos eliminó su Banco Central en un momento, el presidente Andrew Jackson, el séptimo presidente estadounidense. ¿Sabes qué pasó cuando él eliminó el Banco Central? Crecimiento económico. Como nunca había, antes había sufrido Estados Unidos los últimos siete periodos, seis periodos anteriores. Que eventualmente después se restableció y tuvo que regularse, pero el efecto inmediato de la eliminación del Banco Central en esos años, hace 200 años, fue un crecimiento económico ampliado. O sea, ya no, ya no, o sea, los tiempos son muy diferentes. Bueno, pero yo lo que quiero que tú digas a ti, extremadamente diferente. Pero yo lo que quiero que tú digas a ti, que la intención no es mala, pero es anacrónica, es infuncional hoy en día. Y la comparación que él hace con esa Argentina, que fue potencia, que eso es muy entre comillas, no es cierto, que fue potencia económica, Argentina, a principios del siglo XX, hace 100 años de eso. O sea, todas sus comparaciones, ni siquiera, ni siquiera pega con el argumento del Make America Great Again, porque eso es por ahí que lo quiere enfocar, igual que Donald Trump, porque Argentina nunca ha sido potencia. Y para ser potencia, usted tiene que dominar territorios, ¿entienden? Y eso Argentina nunca lo ha hecho. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, sobre todo, me gusta, para que nos vean más, para potenciar nuestros contenidos, comentar y todo eso. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.